Música Tiernas maderas del monte que viste al trabajador Acomodarte entre rieles no más distancia que un paso o dos Y con las llegadas de los inviernos, niebla y vapor Pasan los cargueros, viejos transportes del interior Que te van gastando como los cientos a mi estación Vieja estación de provincia De anchos andenes al sol Último bloque de vivencias Además de algunas anécdotas que tienen que ver con los años fundacionales Tenemos el cierre que hace la señora Dolly O'Connor Con respecto a la vieja estación Malabrigo Con respecto a aquella colonia Elia, hoy ciudad de Malabrigo Hicimos el recorrido que ya les mostré lo que eran los primeros pobladores del barrio de la estación Les quiero contar otras cosas que se vivió en esa época y que hoy han desaparecido por completo Era frecuente ver en la estación, por supuesto estoy hablando de la estación de Malabrigo y otras estaciones Era frecuente ver que cuando empezaba la cosecha Llegaban los vagones del ferrocarril, los vagones de carga Se abrían las puertas corredizas que tenían esos vagones Y bajaban los crotos ¿Ustedes sabían lo que eran los crotos? Porque hoy nosotros decimos croto a cualquier indigente, vagabundo Los crotos no eran eso Los crotos eran los trabajadores golondrinas, se les decía Y golondrinas se les decía porque iban de un lado a otro Porque en 1930, creo que era, hubo un gobernador, croto, de apellido croto Dictó una ley donde decía que todos los trabajadores golondrinas Era la época de la cosecha de maíz, de girasol, de algodón, la cosecha de mandarina Llegaban los crotos Los crotos eran sinceramente muy, pero muy humildes Traían nada más que un atado Atado en un palo que recostaban sobre el hombro Una pavita, unos tarros Bajaban de los vagones Cruzaban la vía Y se ubicaban Había, después de la calle, ¿no es cierto? Frente a lo que era la carnicería Nardín Había un gran árbol, muy lindo Y ahí se iban los crotos Se instalaban debajo del árbol Hacían su fuego Cocinaban lo poco que tenían Y entonces llegaban los propietarios, los productores Que necesitaban cosecheros Y entonces lo buscaban ahí Y entonces ese era el lugar de reunión De reunión para los crotos Y de reunión para los propietarios Que venían a buscar esos cosecheros Esos crotos se quedaban toda una temporada Dos, tres meses, según cómo iba la cosecha Después terminaban la cosecha Tomaban nuevamente el tren de carga Y se iban Ya sea para Corrientes, para la cosecha de la sandía Para Mendoza, para la cosecha de la uva O para el sur, para la esquina Quiere decir que se desplazaban por todo el país Trabajando en la cosecha Esos eran los crotos Algunos crotos se aventuraban Cruzaban la calle Y se iban al galpón que tenían los narrín Porque los narrín tenían una gran carnicería Después tenían un gran galpón Contigo a la casa de ellos Y en ese galpón se refugiaban siempre O mejor dicho, vivían Vivían unos indios Cuando digo indios, tengo que aclarar Yo tendría que decir indígenas, nativos Pero yo me crié, diciendo la palabra indio Con el mayor de los respetos Entonces continúo diciendo indio Estaba por ejemplo en el galpón de los nardín Que vivían ahí Ponciano, Hilario Machete Que nunca sé por qué era Hilario Machete Basilio, que vivía ese en la casa del abuelo Conor Morales Esos indios estaban ahí Se refugiaban ahí Menos Basilio Basilio estaba en la casa del abuelo Y continuamente uno pasaba y los podía ver Un fuego que nunca se apagaba Los perros que siempre estaban alrededor Metidos en la ceniza Y ahí estaban ellos sentados Con la mirada perdida Sin hacer nada Lo único que hacían Eso lo dicen los nardín Era cortar leña Para ellos, para los nardín Pero la mayor parte de la leña La consumían ellos Con su eterna fogata Que nunca se apagaba Con respecto a Morales Les quiero contar algo Porque la verdad Que en mi infancia El recuerdo que tengo de mi infancia Era el indio Morales Y nuevamente digo indio Con el mayor respeto Porque yo lo conocí así Era el indio Morales Ustedes no se pueden imaginar La estampa de Morales Era alto, erguido Sonriente, simpático, agradable Era tan querido por todos Que a medida que iba por la calle La gente lo llamaba ¡Eh, Morales! Vení, contate algo Iba a los boliches Y ahí se sentaba Le pagaban un vino Y se morían de risa Con los cuentos Las anécdotas de Morales Que yo pienso la mayoría Eran inventadas Porque era tan Tan desopilante Todo lo que contaba Que era Era para reírse Tal es así Que Morales vivió En la casa de los Nardín Y cuando se enfermó Doña Dora Que era muy piadosa Y don Luis Lo llevaron al hospital En esa época Estaba el viejo Schreiber Yo digo el viejo Schreiber Para que Identificarlo ¿No es cierto? El director del hospital El primer director del hospital No podían tenerlo en la cama Porque cuando se descuidaba El Morales Estaba durmiendo en el suelo Tenía una pulmonía galopante Entonces el viejo Schreiber Le dijo que lo lleve A una mala casa Y que se muera en su lugar Entonces le prepararon Unos catres Con unos cojinillos Pero al poco tiempo Murió Morales Era tan querido Morales Que la familia Doña Dora Y sus hijas Barrieron el galpón Y le prepararon Un velatorio Llegaba la gente Algunos con florcitas Para despedirse De De Morales En esa época El presidente de la comuna Era don Valerio Ferreira Don Valerio Ferreira Dispuso El velorio Y el entierro Y el entierro De Morales Organizó el traslado Lo enterraron Y en la tumba Pusieron una lápida No sé de qué habrá sido Que decía Morales El último cacique La verdad que Yo no creo Que haya sido Morales El último cacique Pero sí Para nosotros Para Malabrigo Para la gente Que lo conocimos Era el cacique De la simpatía De la alegría Y el mejor exponente Indígena Que nosotros Pudimos conocer Cuando yo era secretaria De cultiva En 1997 Revisando los archivos En la época De la fundación De la época fundacional Encontramos Distintas Anécdotas Vamos a decir Porque hoy son anécdotas Por ejemplo Que la plaza Estaba alambrada Que el alumbrado público Eran unos farolitos Que don Rossi El abuelo Bisabuelo De los Rossi Que hoy con nosotros Conocemos Era el encargado De sanar los faroles Que se multaba A los automóviles Que iban a más De 25 kilómetros Y que Una tía mía La tía Sarita Por haber bailado La conga En el club social Hicieron una La comuna Hice una disposición Donde se prohibía Ese baile Por licencioso Vergonzoso Indecente Entonces En todos los lugares En todos los clubes Se prohibía El baile de la conga Hasta En las casas de familia Y se multaba A los lugares Donde se bailaba La conga Es más Cuando mi tía Fue el domingo siguiente A la iglesia El cura Que era el padre Nadaliz Le prohibió la entrada Como ven En todas partes En todos los tiempos Tuvo anécdotas Para reírse Bueno Y le cuento Que leyendo Esas anécdotas Pasadas Uno de los chicos De la municipalidad Le dice Escuchen esto De un prostíbulo El mal abrigo Por supuesto Todos Nos mandamos asombrados Nadie sabía Que había un prostíbulo El mal abrigo Y entonces Comenzó a leer Los primeros artículos Se referían A la instalación Que no tenga que estar Del lugar Donde se debía Donde debía Encarcer Después se refería A las gerentas Que eran las encargadas De las pupilas Y las pupilas Eran las mujeres Que estaban En el prostíbulo Y la última parte Se refería A la atención médica Que mensualmente Debían tener Las pupilas Y cuando terminamos Yo me pregunté ¿Por quién escribió eso? Digo yo El chico que venía Dice ¿Qué de mí eso pone? Yo ni que de duda Era mi abuelo Yo dije ¡Ay, mi abuelito! Y para terminar Nuevamente estamos acá En calle Escos Hernández En lo que fuera El frente De la estación De ferrocarril Y No puedo menos Que evocar O reconocer Mejor dicho Lo que fue El barrio Estación En la época fundacional Porque tenemos Que recordar Y saber Saber y recordar Mejor dicho Que Cuando se hizo La estación Había ya Un grupo Habitacional En la parte Norte Sería De la estación Ahí había 221 personas De esas 221 21 nomás Eran propietarios Que estaban establecidos En los alrededores Y la mayoría Al sur De las vías Del ferrocarril El resto Estaban Acá En el barrio Estación Había Por supuesto Estaba el jefe De ferrocarril Estaba el telégrafo 5 empleados Del ferrocarril Había un policía Había un militar Y la mayoría Los que estaban En el barrio Eran ladrilleros Carpinteros Cerrajeros Herreros Talabarteros Gente Trabajadora Gente humilde Como los cortadores De paja Los que hacían El barro Para los ranchos Las lavanderas Las cocineras Toda esa gente Humilde Trabajadora Silenciosa Hizo Fue el fundamento Vamos a decir De la primera Malabrigo La temprana Malabrigo Para esa gente Hoy nuestro reconocimiento Porque ellos fueron Los pilares Sobre lo que se fundó El pueblo de Malabrigo Porque ellos ya estaban Cuando se hizo la estación Y siguieron estando Y siguieron trabajando Mejorando su lugar Que en sus comienzos Fue muy humilde Y ahora la verdad Que es un hermoso Un lindo barrio Que cuenta con lindas casas Arreglados jardines Con la hermosa Escuela agrotécnica Y es un símbolo Del progreso Del malabrigo Del ayer Cierre de vivencias Recuerden que pueden ver Los programas En nuestro canal De youtube Vivencias Guión Oscar Trevisan O en nuestro Facebook Y nos reencontramos Si Dios Así lo permite En el próximo programa Vieja estación De provincia De anchos andenes Al sol Hoy te olvidaron Los Tarif Tarif Gracias.